Te quiere hablar Carolina, ¿puede? No, no, no tengo nada que hablar con nadie, digamos, no tengo nada que hablar con nadie. Bueno, bueno, está bien. Gracias, Javier. Está Carolina ahí que sí puede hablar. No, no, Javier se que habló bien de mí en su libro, nada más. Pero si yo no tengo nada contra Carolina, de hecho hablo bien, la considero una buena persona. Pero si yo determino determinadas condiciones, son las que determinamos. O sea, esto, digamos, ¿qué tiene que ver? O sea, yo tengo, digamos, o sea, yo tengo, la valoro mucho a Carolina como ser humano. Pero si yo, digamos, vos me determinás determinadas condiciones, las tenés que cumplir. No podés mentirme. No, yo no te determiné. No podés cambiarlas. No lo arreglaste conmigo. De todos modos... Ah, bueno, o sea, entonces vos te desligás de tu producción. No, no, yo me vine acá a hablar con vos, me pareció muy interesante justamente porque vos hablás bien de Carolina. Pero está claro, digamos, o sea, yo, digamos, o sea, pero de vuelta, las condiciones son, digamos, si vos fijás un conjunto de condiciones, al invitado no le mentís, digamos, no lo emboscás, digamos, no se hacen esas cosas. ¿Cuál sería la emboscada, Javier? No cumplirle las palabras, es decir, vos decirle que vas a hacer algo... ¿No estás un poquito como... No, porque, digamos... ¿Overreacted? No, 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 todo lo contrario, o sea, como, digamos, vivo en un mundo, digamos, lleno de operaciones, entonces entiendo que estas cosas pueden pasar. No, no es el caso, de verdad, no es el caso. Entonces, se comprometieron a una, se comprometieron a una entrevista y no lo cumplieron. No es el caso. Entonces, digamos, mintieron. Entonces, si mienten, digamos, digamos, entonces, digamos, está bueno, digamos, me lo preguntaste, lo digo. No, no, no era la intención. Sabíamos que tenés muy buena impresión de Carolina. No estoy enojado, solamente lo dejo de manifiesto de que, digamos, tu producción obró de manera sucia. Bueno, yo los banco. Y de mi parte, lo que quiero decirte es que quise sumar a Carolina. Yo, porque me parece que es muy interesante su mirada y porque me pareció que te iba a alegrar, te soy sincero, ¿no? Bueno, fue muy espontáneo de mi parte, me pareció que te iba a alegrar que estuviera ahí Carolina también participando. Digo, yo puedo tener un excelente vínculo con Carolina, digamos, o sea, cuando yo pacté hace más de una semana la nota con tu gente, digamos, o sea, donde vos misma me pediste que venga. Claro. Y ahora, digamos, me encuentro con que me mienten, con que me engañan. No, está Carolina nada más, pero bueno.